El presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha participado esta mañana en la inauguración de las nuevas instalaciones del Hotel Balneario El Raposo, situado en Puebla de Sancho Pérez. El balneario cuenta desde ahora con una nueva piscina, un nuevo salón de usos múltiples y siete nuevas habitaciones. En el citado acto al que ha acudido también el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, Gallardo ha reafirmado el compromiso de la institución provincial de apoyar iniciativas como la de este balneario que apuestan y sirven para fortalecer el mundo rural. Enhorabuena y gracias. Enhorabuena por este nuevo proyecto que viene a fortalecer la Extremadura de hoy, pero también la Extremadura que se proyecta hacia el futuro y gracias por creer que esa Extremadura se puede construir desde el mundo rural. En este sentido ha querido felicitar a la familia Cortés Moro por seguir teniendo en pie este negocio y seguir apostando por la tierra. No obstante, ha querido personalizar su felicitación en una mujer, Pilar Moro, que representa la segunda generación de este balneario. Una instalación que junto con su marido cuidó con Mimo y que ahora ha dejado en manos de sus cuatro hijos que lo están fortaleciendo con mejoras y esta ampliación. Yo quiero personalizarlo en una mujer, en Pilar, porque Pilar Moro, que pertenece a la segunda generación de este balneario junto con su difunto marido. Pues yo creo que representa claramente lo que significa esta familia. Dicen que los proyectos, los grandes proyectos, los crean una primera generación, los fortalece la segunda y la tercera siempre está mal visto. Yo creo que hay que darle la enhorabuena precisamente porque viene a romper claramente esa tendencia porque sus cuatro hijos lo que han venido es a fortalecer el proyecto que con tanto Mimo cuidaron. Un proyecto, como ha indicado, que supone un ejemplo claro de economía verde y circular, pegado al entorno natural y ligado a la sostenibilidad. Además, ha añadido que cuando se tenga concluido el proyecto que se ha presentado para levantar unos 150 apartamentos con una inversión de 11 millones de euros, esto se convertirá en un espacio intergeneracional.